El Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta dio a conocer un informe en el cual revela los datos de la cantidad de personas detenidas en cada una de las cárceles de la provincia. Yendo concretamente a los números, encontramos un fenómeno particular. Si dividimos estos 15 años en 3 lustros, en 3 periodos de 5 años, encontramos un crecimiento muy grande de la población carcelaria en los últimos 5 años. Y encontramos dos factores que pueden explicar este fenómeno. Por un lado, la desterilización del microtráfico, que hace que la justicia provincial atañe y ataque esas situaciones. Y también la reforma del Código Procesal Penal, que disparó la cantidad de sentencias y condenados en los últimos años. Hoy, la cantidad final de detenidos en Salta es de 2.732 personas. Otro aspecto interesante a remarcar tiene que ver con la edad de aquellas personas que están privadas de su libertad. Pueden observar que el grupo de mayor cantidad de detenidos son aquellos que tienen entre 29 y 35 años. Pero si tenemos en cuenta todas las personas menores de 35 años, comprenden un total del 72% de todas aquellas personas que están detenidas. Mientras que, tan solo apenas más del 27 son aquellas personas que tienen entre 35 y más años. Entre otros datos verdaderamente importantes que releva este informe, nos quedamos con un aspecto en especial, que tiene que ver con los tipos de delitos por los cuales están detenidas las personas. Y hay algunos de ellos que se llevan la mayor cantidad de personas privadas de su libertad. Claramente, la agrupación que más reúne tiene que ver con aquellas personas que han cometido delitos contra la propiedad. Hablamos de robos, de hurtos y también de algunos tipos de daños. Otro grupo importante tiene que ver con los delitos contra las personas. Y ahí entran los homicidios, las lesiones, por supuesto, también. Pero un grupo que llama la atención y que comprende más del 20% de los detenidos, tiene que ver con aquellas personas que cometieron algún tipo de abuso sexual contra sus víctimas. Siendo el tercer número de personas que hoy están detenidos. El informe contiene una serie de números verdaderamente interesantes. Para ello te invitamos a que entres en la nota de la Gaceta para conocerlos.